Yo soy una canción nacida, hace mil años y algún más Y puedo dar toda mi vida, al que me quiera de verdad Canta, 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 cántame Canta, 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 tú ya yo seré Canta, 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 cántame Canta, 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 tú ya yo seré Yo soy una canción que pasa y que en tu oído sonará Para llevarte la esperanza y darte la felicidad Canta, 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 cántame Canta, 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 tú ya yo seré Canta, 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 cántame Canta, 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 tú ya yo seré Yo soy una canción que nace Con el perfume de una flor Te seguirá por donde pases Pues va cantada con amor Canta, 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 canta-me Canta, 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 tuja jo seré Canta, 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 canta-me Canta, 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 tuja jo seré Yo soy una canción y llevo La música en el corazón Porque me has dicho yo te quiero Y estoy temblando de emoción La 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 la